Volvemos amigos y lo hacemos con más invitados especiales, porque la invitada que teníamos a continuación hacía ya tiempo que queríamos que viniera. Que queríamos saber de su vida y saber cositas nuevas. Pero estábamos, desde hace cuatro meses que la estamos llamando, Mónica, ya, Mónica, ya, Mónica, no puedo. Aún no podía, aún no podía. Es que voy a dar a luz, claro, cualquier cosa es antes que voy a ir al programa. Pero ahora ya la tenemos aquí. Ya la tenemos, ¿a quién tenemos? Bienvenida Mónica Duarte, directora general de Dormitienda, ¿cómo estás? Sí, pues muy bien, la verdad que muy contenta de estar con vosotros, al fin, porque la verdad que cuando hemos intentado quedar, pues eso, estaba embarazada, estaba ya a puntito, en diciembre tuve un bebé de tres meses, tiene ahora, mi hijo Álvaro, y bueno, la verdad que prefiero más estar ya un poco más recuperada que venir con la súper barriga que tenía. Faltaría más. Estás estupenda. O sea, por mí mejor. Por mi tienda. Por mi tienda, pero primero esa nueva faceta, yo quiero conocer detalles de esa nueva faceta de doble mamá. ¿Cómo es? ¿Cómo es la llegada del segundo hijo? La verdad que dos hijos yo creo que no es el doble, es mucho más. Siempre dicen, no es uno más uno. No, 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 la verdad que no, ¿eh? Piensas cuando tienes uno, dices, bueno, tendré otro y no, no, la verdad es que se complica muchísimo, muchísimo. Estamos viendo en pantalla lo mismo. Sí, mira, esta es mi hija, Valeria, Valeria tiene en este momento 17 meses, y mi hijo Álvaro, ya te digo que hace tres meses que nació y son muy bebés todavía los dos. Ya menos pensaba que te llegaba un novio a casa. Ahí están los dos. Los dos hermanos. Ella está totalmente alucinada con su hermano, y la verdad que, bueno, estoy viviendo una etapa realmente muy, muy, muy bonita, apasionante, la verdad que sí. Bueno, ¿y cómo ha sido para ella recibir ese hermanito? Pues lo quería matar al principio, o sea, ya no es la protagonista, ya tiene que compartir. Ya no era cuestión de un poquito de celos, era cuestión de coger el mando de la tele y de intentar pegarle en la cabeza. Ahora parece que está como más mentalizada y quiere ponerle chupete, quiere ayudarme con el biberón, lo típico que, bueno, y aparte yo también intento pues que participe de su hermano, porque al final... Le he salido, sí, el síndrome maternal muy pronto, ¿no? Sí, sí, ahora le está saliendo, no te imaginas, a qué velocidad, sí, sí. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Muy bien, muy bien. Y Mónica, ¿te has incorporado enseguida al trabajo? ¿Cómo es compaginar esa vida personal con el laboral? Pues mira, cuando nació mi hija Valeria, al mes de nacer la nena, estaba ya trabajando, porque la verdad que a mí soy una apasionada de mi trabajo, tengo suerte de trabajar en aquello que me gusta, y en la empresa que creó mi padre y que además desde pequeñitos nos ha inculcado, ¿no? Ahora con el nene voy todas las semanas al despacho, pero a veces lo tengo más complicado, porque con dos niños la nena va a la guardería también, se me pone a veces malita, nos vamos pegando los resfriados a mi marido, en fin, bueno, es un poco más caótico, pero la verdad es que nunca desconecto del trabajo y hoy en día también gracias a los correos electrónicos, internet y demás, estoy siempre en contacto con mi equipo. De hecho, les mando correos electrónicos a unas horas a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, estoy en un biberón, de repente me pongo a revisar los mails, la gente en el despacho se ríe y dice, la jefa está fatal, tú fíjate a las 5 de la mañana, que se le ocurre, no hay idea. En fin, ese tipo de cosas y ahora pues con ganas ya de incorporarme, ya ahora cuando el nene sea un poquito más dentro de un mes o así, quiero ya empezar a muerte, porque la verdad es que lo necesito, lo necesito. Bueno, descansar por lo menos por las noches, ¿descansarás los colchones? Sí, va, que va, descanso, 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 descanso sí, pero dormir no duermo mucho, porque además mi hijo es un gulotón y cada 3 horas está demandando su biberón y bueno, pero mi marido me ayuda muchísimo y vamos compaginando entre los dos, o sea que vamos adelantando. ¿Puedo recomendar yo unos colchones para que dejanse? Venga. Yo creo que en eso no hace falta, ¿no? En eso, si quieres la típica de unos cuantos, la verdad es que descansamos bien en casa, descansamos bien en casa y además tengo un colchón viscoelástico con gel que es una maravilla, es espectacular. Tengo unos amigos en Madrid, por cierto, que lo compraron hace poco, si lo llevamos a Madrid y están encantadísimos porque es un colchón muy firme y muy, muy, muy confortable. Lo malo es que luego sales a hoteles y no puedes dormir. Claro, ya comparas y como en casa nada, como en casa nada. Yo esto no lo he escuchado nunca, viscoelástico con gel. Viscoelástico con gel. Me llama la atención el gel, porque en la ducha sí. No, el gel es una especie de, como si dijéramos, tiene la textura como si fuera una silicona, pero es el típico gel de una capa de unos dos centímetros más o menos y lo que hace es que se adapta muy bien, le da mucha firmeza y luego en verano evita el calor, o sea, nos da como más frescura para dormir en estas noches de verano. Lleva doble cara, o sea, lleva el gel por una parte y el material viscoelástico por la otra para poder dormir en verano y en invierno. Está muy bien. Estamos viendo un proceso de fabricación de colchones. Así es. En particular nos podríamos... Aquí estás viendo los somieres. Nosotros hacemos somieres, hacemos bases, hacemos todo tipo de colchones. Y esto es un robot de soldar. Es un espada de láser. De Obi-Wan. Que es Obi-Wan, exactamente. Aparte es impresionante porque parece un humano, o sea, no te imaginas cómo se mueve. Y la soldadura es perfecta, es imperceptible y la verdad que es una maravilla. Y estos son barras de lo que son los típicos somieres de láminas de madera. Está todo automatizado. Nosotros además en nuestra empresa creamos nuestras propias máquinas. La mayoría de ellas están hechas por la gente que tenemos en mantenimiento y que saben las necesidades que tenemos. Y la verdad que tenemos un sistema de producción muy avanzado. De hecho tenemos un túnel de pintura. Mira, ves, todo esto es el túnel de pintura. Todos los somieres van de forma aérea hacia otra nave. Utilizamos una pintura que es epoxi, que se adhiere a la pieza. De manera que no se pela por el tema del salitre, de las playas y demás. Y ya te digo que cuando construimos este túnel de pintura éramos el primer centro de Europa, o sea, el más avanzado en aquel momento. Es muy importante invertir en tecnología. Yo creo que es lo que te iba a comentar. Sois una empresa innovadora y aparte en expansión. Que en esta época en la que estamos atravesando, me parece que choca un poco, ¿no? Sí, sí. Pues mira, en esta época que estamos atravesando es complicado, pero bueno, nosotros tenemos una fábrica detrás. Ten en cuenta que somos 200 personas trabajando en el grupo Dupen. Tenemos 45.000 metros cuadrados de instalaciones. Y bueno, mi tienda está en expansión. La ventaja competitiva que tenemos es que al ser nuestra propia fábrica, nuestros productos son directos. Por lo tanto, la relación calidad-precio es excelente, excelente. Y eso es una gran ventaja. Y bueno, ahora abrimos en Alicante. En 15 días abrimos en Plaza Manila, en Alicante. Hemos abierto en Gaspar Aguilar. Abrimos en Paterna una nueva dormitienda. Abrimos hace poco en Gramia Márquez del Turia. Que estuvo aquí Adriana, correcto, estuvo aquí Adriana Ruiz. Estuvisteis, además estaba yo embarazada, ¿te acuerdas? Y la verdad que seguimos en un proceso de expansión. Queremos abrir alrededor de 10, 15 nuevos establecimientos. Pues eso, en breve vamos, la verdad que con mucha ilusión y con proyectos de expandir la cadena dormitienda. Hay muchas novedades. Pues mira, en descanso la gente muchas veces me dice, pero Mónica, ¿ya hay modas? Pues sí, hay modas. Hay modas en telas. Mi padre, por ejemplo, está ahora regresando justamente hoy de Milán. Y no te imaginas la cantidad de telas, de materiales. Los grosores van cambiando. En fin, muchísimas cosas. Los acolchados. Sí que hay modas y luego los materiales también se ponen unos de moda u otros de moda. O sea que también la hay. A mí me llama la atención el tema de las modas en los colchones. Porque lo tapas con la sábana, ¿no? Claro, además es que, claro, yo supongo que el mejor sea cual sea la época del año. Y sea cual sea el año, será el que mejor descanso permita. Pero esto va por temporadas. Pues bueno, mira, vamos a ver. La gente normalmente cambia el colchón, el equipo de descanso, cuando tiene alrededor de 10 años. Pero sí que hay una tendencia, sí que hay una tendencia. Yo no sé si recordaréis, hace unos años, los típicos colchones que eran como de tela de fallera. O sea, que eran esas telas que eran adamascadas con brillos y todo esto. Hoy en día... ¿Tú sabes, no? Un poquito. Hoy en día... Hoy en día ese colchón, tú lo ves y te recuerda un poco a Cuéntame. O sea, tú llegas a un establecimiento, ves ese colchón y no lo compras. Porque dices, uy, madre mía, ¿esto? Pues esto. Entonces, realmente, sí que hay una evolución. Sí que se evoluciona en esto. Ahora casi todos los colchones son de color crudo, de color blanco, muy claritos en las colchonerías. Sí que es verdad que lo vas a tapar con la sábana, pero la imagen, el impacto visual es importante. Igual que el grosor es importante, los materiales que se utilicen, las garantías que te dan... En fin, todo hace su papel. Mónica, tenemos muchas tiendas y todas las podemos encontrar en www.dormitienda.com Correcto. Tenemos nuestra página web, que también tenemos tienda virtual en internet. La verdad que estamos contentos porque muchísima gente va a nuestras dormitiendas. Cuando han hecho ya una visita previa a la página web y llegan, vamos, informadísimos. O sea, que nuestras vendedoras están encantadas porque el cliente llega y se sabe todo ya. Está muy bien. Estupendo. Muchísimas gracias por visitar el plato de revista de Sociedad. A vosotros. Vuelvo cuando quieras, es tu casa. Muy bien, encantada. Y si para antes, ¿nos pones ahí un colchón para hacer las hijas? Unos puntocitos para estar relajados. No es mala idea. No es mala idea. Nada, muy bien. Te alegro mucho de estar aquí. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias, gracias.